Un nuevo capitulito de Prepared to Day, es que de verdad, mira, mira de donde empezamos A ver chavales, yo voy a empezar, claro, vale, y os tenéis que ir al capitulo anterior para ver absolutamente todo lo que ocurrió No solo al anterior, sino que es la primera vez que entras en un capitulo mío Oye, no pasa nada, bro, te coges y te vas al primero, vale, tengo una lista de reproducción bastante chingona y bastante preciosa Que este tío me va a dar a mi por saco, verdad Este tío tiene pinta a mi de molestarme, lo que viene siendo bastante Pártete, uh, se partió justo, se lo digo, y se parte, soy Harry Potter en vinagrado Oh, que bien que se agache, tío, el que se agache es lo mejor Es lo mejor porque literalmente puedo ir metiéndole una y fallar una y darle otra y darle otra Nada, ahí lo podemos dejar, ahí lo podemos dejar todo el rato A ver, vamos a recargar, eso es lo malo, por favor no te des la vuelta Vamos a aprovechar una cosa, mira, si por ejemplo yo le doy... Oye, ¿qué ha pasado? Se ha agachado súper poco, ¿no? No, se ha agachado súper poquito, es como que no se ha terminado de agachar, mira Ahora, joder, madre mía, chaval A ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos esto? Recarga, 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 vale, bien Los capítulos la verdad es lo que estuve diciendo, ¿vale? Y bueno, lo dije en el capítulo anterior, señores De que lo siento mucho por no poder hacerlo más largo de 25 minutos, ¿vale? En plan, os explico brevemente el por qué lo estoy subiendo de 20 minutos, ¿vale? Esto es más personal, pero bueno Es fácil, hostia, se movió ahí de una manera rara, tío Se va a dar la vuelta, vale, bien Y es que hago los capítulos de 20 minutos por el hecho de que así puedo subir vídeo diario Pero ya no solo eso Ya es de que así también vosotros no os aburrís de mí Porque si yo hago capítulos diarios de 40 minutos y es alguien que trabaja o es alguien que estudia o algo No se lo va a poder ver, ¿vale? O sea, la tesitura del por qué lo subo de 20 minutos por muchas razones Una de ellas es porque tengo ano en los gusanos No sé lo que acabo de decir, pero bueno Me pica el ano por las noches, efectivamente Bueno, en verdad me lo acabo de inventar A ver si alguien de quien se está viendo el vídeo me va a pensar de verdad Ah, chicos, ¿qué me pica el ano por las noches, brother? Oye, bro, la munición ¿Qué pasa con la muni? Escúchame, lo llego a saber y te gasto una cegadora pero como un tapón, ¿eh? A ver, depende de lo que me dé, voy a reiniciar, ¿eh? Depende de lo que me dé, lo voy a reiniciar pero como un taponazo Pero vamos, echando ¿Qué es esto? No puede ser, 5.000 pesetas Yo reinicio Yo reinicio Creo que prefiero tener una cegadora menos, ¿eh? Creo que prefiero tener una cegadora menos ¿Pero te imaginas de que ahora tiro la cegadora y se la chupa al suelo? Nah, venga, da igual Nos quedamos con la cegadora, no pasa nada Porque es que me pasaba, ¿vale? Anteriormente Que si tú lanzas una cegadora aquí se la traga al suelo Y no hace efecto Hombre, que me pase eso Pues la verdad es que me voy a cagar un poco en mi estampa, ¿no? Si me pasa eso La verdad es que me voy a llorar sangre un poquito Uf, los porros como me están dejando, chaval Ojo, los porros como me están acabando conmigo Los pobres también A ver Recuerdo, ¿vale? Esta parte la jugué en directo en mi canal de YouTube hace tiempo Probando el Prepare to Die Y solo digo que son tres fases bastante jodidas, ¿eh? Son tres fases bastante canelas en rama suprema Vestosas con motosierras y cabezas vendadas.com Vamos a ver Os explico brevemente qué es lo que hay que hacer aquí, ¿vale? Hay que matar obligatoriamente a todos los enemigos Porque si no esto no funciona, ¿ok? Me lo dijiste en el directo de YouTube Hay que matar obligatoriamente a todos los enemigos de cada fase Se va a repetir esta parte del mapa tres veces O sea que va a ser una parte donde posiblemente ocurra No sé si dos capítulos o tres, pero a lo mejor me lo hago todo en uno Ojalá me lo pueda hacer todo uno Mira, aquí viene un pavo, ¿qué quieres? Vamos a ver Pero ¿por qué tienes que venir, tío? Estaba aquí Chilchile, no ir de matando a este, tío Tú no... Uy, se murió ya Bien Un sprite Ay, una vida, una vida, una vida Necesitaba vida, chaval Oye, tengo la patada de Ida, Wong ¿Te ha gustado? ¿Te gusta? ¿Te gusta lo que ven tus ojos, eh? ¿Qué tienes debajo de esa fardita, eh? ¿Qué es lo que tienes? Una meja podrida, eh Uy, ya me... Últimamente en los vídeos se me está yendo la boca, eh Últimamente en los vídeos se me está yendo completamente a la flapa, chavales Que si porros, que si no sé qué Que si no sé en cuánto Es que de verdad, ya sabéis, ¿no? En fin Que últimamente lo recomiendo un poquito en los vídeos Pero bueno, voy a intentar a ver si me acuerdo poco a poco, ¿vale? Y es que resulta que tengo un... Un server de Discord, ¿vale? Que está en la descripción del... Del vídeo Joder, madre mía Eh... Tengo un server de Discord que está en la descripción del vídeo En la descripción del vídeo la verdad es que no os voy a engañar De que he actualizado todo, chicos, así que os recomiendo que os lo veáis, ¿vale? ¿A qué me refiero con que he actualizado todo? Pues que he metido los links, ¿vale? He metido los links de todos los mods a los que he jugado Y los canales de los creadores de los mods O sea, que me he currado la descripción que parece eso, madre mía Parece que me han pagado y todo por hacer esa descripción, pero no Así que, bueno, os recomiendo Oye, se ha bugeado la... La sangre, no sale sangre ahora de golpe, mira No sale ni el fuego, ni la sangre, ni nada Pero que eso, que os recomiendo Completamente, ¿vale? De que os leáis la descripción al completo, me la llevo, ¿no? Uy, me la llevo a llegar y me da algo, ¿eh? Por eso os recomiendo al full, full de power Que os leáis la descripción Tenéis mi server de Discord, tenéis para hacer donaciones Por si alguien quiere aportar algo Un eurito, por ejemplo, cada uno Un dólar, oye, mucho dinerito No, en serio, no hace falta que donéis, ¿vale? Pero quien esté forrado y tenga pasta como para dar y regalar Que si hay alguien, porque estoy seguro de que habrá alguien aquí en este vídeo Que sea millonario Pues tenéis un link para hacerme una donación de 5.000 millones de dólares Gracias Ah, oye, me encantan las cestas que vienen vacías Hostias, muy mal, ¿eh? Mira, se ha bugueado, tío No me sale la... La de esta azul O sea, no me sale Harry Potter No me sale nada Cállate ya, porque de verdad Cada vez que hablo... Mira la caja, se rompe directamente y desaparece, tío En fin, 5 minutitos y todavía no hemos pasado la primera fase Esto va a ser chungo de pelotas, ¿eh? Esto va a ser chungo pelotoides Las pelotoides ahora mismo están un poco diciendo Oye, bro, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Esto qué? ¿Por qué ocurre esto en la vida? Pues mira, te lo explico rápido Esto ocurre porque soy subnormal, básicamente Y estoy lanzando hacha, tío ¡Motosil! Vale El padre del hijo del espíritu, imagina Empieza a rezar, pues yo rezo, hombre Yo rezo A ver Señores Chilling, ¿vale? Chilling En el capítulo anterior Os lo recomiendo que os lo veáis Básicamente porque casi Casi no Que estuve a una milésima de meterle un puñetazo a mi ordenador ¿Vale? Os lo juro de verdad Que estuve a punto De meterle un puñetazo Pero bien dado a mi ordenador O sea, a punto no Que todavía se lo meto, ¿eh? Que todavía se lo meto con las tonterías Por eso os lo recomiendo Pero como un taponazo gigante Vamos, que vayáis al capítulo anterior Que os lo veáis y digáis ¡Ay, qué fuerte, tío! Lo que ha pasado en este capítulo No, en serio, es una basura No vayáis No vayáis porque es que no No merece la pena Es una mierda de capítulo asqueroso Putrefacto Jamás en mi vida me había salido Un capítulo tan malo Aquí últimamente estoy perdido la cabeza Chavales, de verdad Os lo juro que a veces pienso Si estoy bueno de la cabeza o no, tío Perdonadme, ¿vale? O sea, perdonadme, tío Yo espero Espero que Es que quien me conozca Estará pensando, tío Este pavo se está volviendo más loco Conforme lo veo, tío Perdonadme, ¿vale? Fuera coña Soy así No me lo toméis muy en serio No estoy loco Aunque pueda parecer que sí Es porque se me va muchas veces la cabeza Se me va la flapa Y digo tonterías Sin ningún tipo de sentido, además, ¿eh? O sea Da igual Que le intentes buscar el sentido Que no lo vas a encontrar Mira, no se puede guardar, tío Da igual que le intentes buscar el sentido Porque fumo porros a diario Es broma Estoy fatal en la cabeza, tío Vamos para allá Vamos a dejar de hacer ya subnormal Ya, en serio Un poquito de seriedad, ¿vale? Un poquito de seriedad Porque, joder Es que no puedo No puedo concentrarme De ninguna de las maneras, tío Estoy haciendo subnormal De una manera Nada, sin duda alguna Considero que este capítulo Es el que más subnormal he sido de todos, ¿eh? ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? No te levantes Y este con las patadas de ida Y este con las patadas de ida ¡Won! ¡Ya, paum! Toma Patado incio Y este lanzando las hachas Pues a cero centímetros O sea, a este pavo le encanta lanzar hachas Aunque esté al lado tuya No importa, ¿eh? Mira Acaba de dar una patada ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Perdón, perdón, perdón Es que me estoy rayando No, un momento, un momento ¿Por qué? ¿A las tías por qué les mete esa patada? ¿El juego es machista? ¿Juego te volviste machista en algún momento? ¿O qué ocurrió? A ver, espérate Al tío le mete la patada normal ¿Puede ser? Mira Al tío le mete la patada normal Y a las tías se las mete como eida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esto de verdad me acaba de sorprender ahora mismo Pero a nivel Jesucristo No me lo puedo creer, chaval Acabo de hacer un descubrimiento increíble ¿A qué se debe esto, videojuego? ¿A qué se debe esto? Mal hecho por tu parte, ¿eh? No me lo esperaba ¿Eh? Muy mal hecho por tu parte No, en verdad me da igual En realidad no me importa Por favor, tío ¡Qué madre mía! Esto está siendo complicado O sea, no es complicado Es más bien cansino Porque tienen mucha vida, tío Los enemigos Me gusta en parte que tengan tanta vida, ¿eh? Me gusta que en parte tengan tanta... Toma, me la llevo ¡Uy! ¡No me la he llevado de milagro! ¡Uy, uy, uy! Que me llevaba el bombazo Pero bien dado, ¿eh? Toma, toma Toma, toma Toma Joder, no se muere, tío No se muere la cabeza vendada Primo, que todavía no es Halloween Que todavía queda Que todavía queda para Halloween ¿Te puedes ir a albergota? No te puedes ir a albergota, ¿no? Nada, no se va a ir a albergota Muchas gracias ¿Te gustan las albergotas? ¡Aaah! ¡Uh! Que se murió la pobre chiquilla Otra vez ha bogeado la interfaz, tío Vale, hemos recibido una granada explosiva ¿Aquí hay algo? Por favor, que no haya nada Que me he pegado un susto Gracias No tenemos para guardar No tenemos munición Son unos ratas Oye, pues nada Pues seguimos para adelante Como un verdadero tapón, ¿no? ¡Buah, chavales! ¡Qué pedazo de capítulo! Considero, ¿vale? Esto es algo personal Ya hablando un poco desde la seriedad Ya sabéis de que a veces hablo serio A veces no Y desde la seriedad Tengo que afirmar De que esta serie Los cuatro capítulos Que tengo ahora mismo subidos O cinco Son una maldita barbaridad Os lo juro Que cada capítulo Me está pareciendo una obra maestra Y bueno, los comentarios Pues no os voy a engañar Todavía la serie no está subida En el momento que estoy grabando esto Pero me estáis dejando comentarios En la serie de Rising Que me enorgullecen, tío Me decís comentarios Tipo, bro No sé cómo lo haces Que ningún capítulo es malo Son todos los capítulos Todos los capítulos buenísimos Y en serio Me enorgullece De ver esos comentarios, chavales Incluso yo luego me los veo, ¿eh? Esto es algo Que ya lo he dicho En algún que otro vídeo Y no quiero que suene prepotente Ni nada extraño, ¿vale? Pero me veo Mis propios capítulos, chavales Yo cuando estoy en casa Para dormir, ¿vale? Me veo mis propios capítulos De lo que me gustan, tío O sea, imaginaros Yo los disfruto, tío La manera con la que hablo La manera que juego ¿Te puedes tirar, por favor? Gracias Un poco todo, ¿no? Me gusta un poquito todo, la verdad Así que por eso digo De que me parece Que lo hago bastante bien De hecho, si es Jesucr Ahora sí Ahora sí Soy un verdadero Leon Ahora sí que soy Un verdadero Leon Motherfucker Ahora soy un Leon Con culata Hostia Qué bien, chaval Qué alegría me da Esta serie, tío Cómo me acaba sorprendiendo Cómo me gusta Toma 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 Y toma Y toma Madre mía, chaval Menos mal que estamos gastando En parte pistola, ¿vale? Porque Oye, bro Eres inmortal No, eres Harry Potter Eres Harry Potter Y no me lo habías dicho Qué cabrón Es Harry Potter y Peter Parker Mezclados en una misma persona No me lo puedo creer ¿Eres un queso fresco? No, es un queso de cabra Tiene pinta de que es un queso de... Tío, de verdad Yo intento a veces buscarle Sentir las tonterías que digo Y no tiene ningún sentido Es un queso fresco Un queso de cabra Ya me dirás tú Qué gracia tiene eso Y qué tontería más grande Acabo diciendo, tío A lo largo de los capítulos Siempre, ¿eh? Toma 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 Y toma Oh, Dios Este hombre se está poniendo peligroso, ¿eh? Este hombre se está poniendo ya un poco chungo Te lo digo claro Y no te lo digo claro dos veces Te lo digo una sola vez Para el lobby Gracias Ah, pero ¿qué tenemos aquí delante? Uh, tenemos un Tito Sierra Tenemos un Tito Sierra Supremo Vale Todavía sigo un poco malo, ¿vale? Porque este capítulo lo estoy grabando El mismo día que lo grabé ayer O sea, el de ayer El capítulo de ayer, ¿vale? Que visteis ayer Está grabado el mismo día que hoy O sea No sé, me estoy haciendo un lío que te caga, bro Me estoy haciendo un lío que te caga Oye, yo le voy a meter un bombazo a este con la Brocken Que te vas a cagar, bro Le voy a meter al final un bombazo con la Brocken Y se acabaron las tonterías Se buguea como la interfaz del juego No sé por qué, ¿vale? Es como que deja de salir la sangre de golpe Es raro, pero bueno A mí tampoco me molesta, la verdad No me importa Porque le puedo meter, hostias Pistola Tenemos 300 y pico de pistola Nada, yo voy a seguir gastando Hostia, de TMP tenemos mucha, ¿no? Hostia, TMP, chavales TMP, tío Tenemos TMP horrorosamente Hay que fundir más la TMP, tío Pero de verdad ¿Hará bastante daño la TMP o no? A ver, vamos a probar un ratito, ¿vale? Si no, por la cambio Hostias Hostias Hay que meterle, eh, baloides, eh Ya te digo yo lo mismo Que tienen más balas Que naranjas y un árbol Hostia, chaval, que no Que no Ya sé que has nació de puta Otro que... ¿Tú qué pasa? Que me ha aprendido de tu padre, ¿no, hijo? Oye, bro Broder ¿Qué clase de salvajada es esta? No puede ser cierto Nada, 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 nada Pero ni por ahora somos ya Se acabó Mira, ya le quedaba poco No hemos dejado poquito Pero, joder Joder, la TMP Que no hace daño para nada, eh A ver, parte positiva No me importa gastar balas Porque tengo 700 y algo Y de pistola también tengo 380 O sea, que no me importa, ¿vale? Dentro de todo lo que cabe Son las municiones que más debería de gastar Al menos al principio Pero sí que es verdad Que, joder, me ha sorprendido, eh Me ha sorprendido Pero increíblemente sorprendido Joder, ya viene esta, tío Con el saco patata invisible, bro Y encima suena un tío ¡Toma! Uy, de momento no me han hecho daño, eh, bro No me gustaría que tú me hagas daño La verdad No me gustaría que seas tú El desgraciado que me tienes que reventar A ver, vamos a darle a este Uy, ese sí que iba directo Nervioso ahí, eh Tengo que admitir que ahí me puse Pero bien nerviosete Tenemos ahí un dinero especial Que nos ha dropeado Me lo apunto Me lo apunto En la agenda de cosas Que me importan Una pedazo de mierda gigante Diarreática extrema Así que me lo llevo Tres mil pesetas Vaya la socia, tío ¿Cómo puede entropearte Ese pedazo de basura, tío? Mira, le estoy dando las balas de lejos, tío Al otro pavo Es gracioso, eh Es bastante gracioso ver cómo ¡Uy! Toma los dos de golpe, chaval Toma una granadita por aquí Y por aquí nada Vamos a revisar esto un poquito, ¿vale? No hay nada No aparece munición Uf Creo que lo conseguimos todo en un capítulo, eh Pensaba que no Pensaba que en un solo capítulo No íbamos a lograr todo Pero tiene pinta de que sí, oye Nos estamos acercando ya a la tercera fase Esta, si no me equivoco, creo que es la segunda No sé si eran dos o tres ¿Vale? Creo que la tercera es la final En la que te podías ir Por eso digo que esta ya es la última ¡Hostia! Otro ahí, tío Otro ahí, chaval Vamos a esperar a que se venga este para acá Sé que lo estoy haciendo muy lento, tío Pero ya os lo he dicho Yo quiero tranquilidad absoluta, ¿vale? Que mi corazón, por favor, no reviente en esta serie Porque en la de Rising O Feeble ¿Qué haces? ¿Que te iba a caer o qué, primo? En la de Rising O Feeble Te juro que me... No sé, me he comprado cinco corazones por la de Web O sea, la de Web me ha enviado un mensaje diciendo Bro, se acabaron ya las tonterías Ni uno más Ya se acabaron porque es que Nos estás dejando sin corazones, tío No, en verdad no tiene gracia lo que acabo de decir, tío Esto que estoy diciendo es bastante perturbador Joder Esto que estoy diciendo es bastante perturbador, ¿eh? No, no, vamos a retirarlo Lo retiro, por favor No me funen, yo os quiero En una pequeña prank, ¿vale? Joder, me cago en Dios ¡Qué asco! Tírate al suelo Tírate al suelo porque al final me voy a cabrear Y lo siento, pero te la vas a llevar Te la has llevado, ¿no? Yo sabía que te la tenías que llevar, bro Te la has tenido que llevar porque me cae fatal Oye, tío, este pavo tiene vida, ¿eh? Ya está, ¿no? ¡Ah, que sigue con vida! ¡Ah, pero que... No No ¿En serio? Hostia, pues estoy sin balas de sniper, ¿eh? Tío ¿Qué? Ahora se acaba de morir No No se ha muerto, no puede ser cierto esto Y yo... Madre mía, chaval Que le he metido una broca y le he metido no sé cuánto Ahora A una hierba roja, chungo Ay, que quedaba esto aquí No puede ser verdad, tío Es que no puede ser verdad, tío ¿Cómo puede ser tan subnormal? Podría haber matado a los 12 golpes, tío Espera, vamos, te lo digo rápido Este me lo cargo yo aquí con TMP, ¿eh? Esta me dejo de tontería y la mato a TMP La mato a TMP porque yo no tengo ganas de desperdiciar más balas de sniper Principalmente porque me queda poquito Principalmente porque me queda poquito Y secundariamente porque me suda todo Es que tienen vida, chavales Últimamente se están ultra regenerando de vida O sea, no me quiero imaginar, ¿vale? No me quiero imaginar cuando tengamos a Ashley Es que no, eso va a ser un cachondeo, de verdad Cuando tengamos a Ashley eso va a ser un cachondeo que te cagas Pero es que no me quiero imaginar cuando tengamos a Ashley, de verdad Y más adelante que los enemigos van a empezar a tener más vida Creo que va a ser sin duda alguna la serie más difícil que voy a jugar en toda mi vida ¿Vale? Bueno, espérense, espérense porque he hablado con nuestro querido Tito Cateo, ¿vale? No sé si lo conocéis Por aquí por el canal ya lo he dicho varias veces Que Cateo es... ¡Uy, me corta! ¡Uy, uy, 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 chaval! Cateo es un creador de mods, ¿vale? Es un modder Y recordemos de que hablando con él me dijo que Prison of the Evil ¿Vale? Que es la serie que sale en enero Prison of the Evil Eh... Tiene canela, ¿eh? Tiene buena canela Solo os digo eso Cuando digo canela Es que es canela fuerte Canela que pica la boca, ¿eh? Que tú dices Hostia, esta canela, tío, no me ha gustado, la verdad La verdad es que esta canela sabe raro, macho ¿Qué ha pasado con la canela, tío? Los creadores de canela, ¿qué ha pasado, tío? Pues solo os digo eso Hay que ver las tonterías que dice uno, tío ¿Este es casco de hierro? Dana, Dana, Dana No es casco de hierro ¡Ah, que no tengo balas de sniper! Fabuloso Esto es fabuloso ¿Qué hago yo ahora con este pavo? Que tengo solo 28 balas de broken, tío ¿Qué hago yo ahora con este pavo? Que solo tengo 28 balas de broken, tío Esto está jodido, tío Tengo que admitir que esto está bien jodido, chavales Estoy en un punto ahora mismo, ¿vale? De mi vida en el que estoy pensando Cómo procesar todo esto, ¿vale? Os juro que estoy intentando pensar Cómo vamos a salir de este pedazo de capítulo Tan extremo Al mismo tiempo que pesado, ¿eh? Se me está haciendo un pelín pesado este capítulo No os voy a engañar Pero Es que no sé si lo estoy dando, claro Como no sale sangre Como no sale sangre Pues no sé si la bala le está penetrando la pierna, bro ¿Te la ha penetrado o no? A ver, pobre Si está en el solo también Supongo que sí, ¿no? Mira, mira, mira Vamos a recargar otra vez Vamos a aprovechar Chilling, ¿vale? Oye, pero hay que guardar munición Que todavía falta una sesión más, ¿eh? Le podemos meter desde aquí de lejos Aunque sea un poquito random, ¿vale? No, ¿verdad? Uh, cuidado, cuidado, cuidado Que este hombre viene arrancando Pero que te cagas Este hombre viene arrancando energías Pero de una manera Toma, tómate el regalo Toma, arráscate la pierna Toma, arráscate la que te pica Arráscate la que te... Oh, no, puede ser, tío Qué bestia, tío Eso que acaba de ocurrir Bueno, menos mal Menos mal Le hemos metido una broken al bicho Y nos ha muerto Todo para una bala de sniper Oye, tiene que haber algo por aquí No me puedes fastidiar, de verdad Que no me ha soltado nada de drop No puede ser, tío No puede ser nada de munición, chavales Nada de... Ah, mira Teníamos... Ah, bueno, me ha soltado las 10 de esta, ¿no? Está jodida la cosa, tío Tengo que admitir Que sin duda alguna Este capítulo me está pareciendo bastante chungo, ¿eh? Bastante perturbador para mi cabeza Sobre todo porque por culpa de este capítulo Seguramente no para dormir esta noche Pero bueno Tío, ¿habéis visto cómo se ve la niebla, chaval? Cuando me tenga que enfrentar al monstruo del lago Si es que me tengo que enfrentar La voy a pasar canuta, ¿eh? Con el... Pero ¿y esto qué es, tío? Mira, balas de escopeta y ya está Balas de escopeta y ya está Así te lo digo Tú vas a lanzar un hacha, lánzala Tú vas a lanzar un hacha Lánzala que te salga del cipotardo Lánzala que te dé la gana, bro Pero vas a palmarla como un pedazo de caprón Caprón ¡Uh! Recarga Ya, ya lo sé que has nacido de puta Si ya... Me lo suelen decir bastante últimamente No sé si es que al final me lo tengo que acabar creyendo, bro ¡Eh! El hacha hay que quitarmela del medio El hacha me la tengo que acabar quitando del medio ¡Uy! Pensaba que perdí ahí la cabeza, ¿eh? Tío, qué asco Hasta el del hacha da por culo, tío Hasta muerto, chaval Hasta muerto da por culo, tío El del hacha A ver Querido amigo Bien, así me gusta ¡Tú! ¡Tú! Nada, que no sé qué diga ¡Otro comparásito! Chavales Este capítulo tengo que admitir que se me está... Me está pareciendo ya complicado y abusivo, ¿eh? Bastante abusivo Por favor, ¿os podéis ir a la verga? ¿Vergota? ¿Vergoto? ¿Os podéis morir? ¿Vergos? Nada, no se mueren, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Los pobres también A veces la vida uno pues se quiere morir A veces otro pues no ¿Qué se le va a hacer? A ver cómo lo hacemos ¡Al suelo! ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado que vienen Cuidado que vienen Y esto es chungo, ¿eh? Tírense al suelo, por Dios Tírense al suelo Que tengo ganas de meteros con la escopeta en la boca ¡Uy, uy, uy! Que viene, que viene, que viene Me da una presión, de verdad Cuando recargo el arma Y tengo los motosierras acercándose a por mí No sé si os ha pasado Que es una presión extrema, tío Oye, por Dios Este pavo, tío ¿Eres inmortal o qué? Te pica el ano por la noche, ¿no? Por eso duras tanto No, venga, ya en serio, chavales Llevamos 21 minutitos de capítulo, ¿eh? Debería de ir cortando ya, la verdad Lo sé Sé que deberemos de ir finalizando Pero, oye, mira Dije de que de vez en cuando Traería capítulos un pelín más largos Y, bueno, hoy puede ser el caso, ¿vale? Hoy puede ser el lindo casito Vamos a ver ¡Has nacido de pu... Uh, este era casco errático, ¿no? Este es casco de hierro, señores Este es casco de hierro, ¿eh? Este es casco de hierro Vamos a ver cómo matamos este Porque tenemos poca munición, ¿eh? Tenemos poca munición, chaval 11 balas solamente Yo creo que no muere con 11, ¿eh? Yo creo que con 11 no se muere Pero bueno Yo creo que con 11 no se muere Uf, estoy un poco nervioso, la verdad Es que es asqueroso, ¿eh? Es asqueroso, tío Mira, no se ve ni el fuego, chaval No se ve ni el fuego Del bug que tiene esto, tío Es asqueroso, de verdad Pues nos quedan pocas... Nah, las últimas 6 balas Iba a decir Eh, vale Vamos a intentar lincharle de este No nos queda otra de momento Así a priori Es lo primero que podíamos hacer Uy Chavalín, chavalón Que ha venido Jesucristo del cielo Me ha dicho Toma, bro Esto merece la pena Así se dan ganas de finalizar un buen capítulo Bueno Bueno Así se dan ganas de finalizar un capítulo Como Jesucristo manda Ah, ¿solo 30? Ah, que solo me ha dado 30 Oye, pues muchas gracias Agradezco el detalle de mierda que has tenido conmigo Pedazo de Prepare to Die Te lo agradezco de corazón El pedazo de mierda de detalle putrefacto No hay más, ¿no? Ya está Así funcionan las cosas, ¿no? En tu país Venga, pues muchas gracias Tira para adelante Porque al final te voy a meter Te voy a meter duro En fin Comenta en los comentarios Que te ha parecido Y alguna sugerencia Alguna cosa importante, ¿vale? Por ejemplo Si os pican algo por las noches Déjenmelo en el chat Que yo sé que alguno de aquí seguramente sí Es broma, chaval Gracias a todos por haber visto el vídeo Like, suscríbete Y server de Discord abajo, ¿vale? De Resident Evil ¡Gracias! ¡Gracias!